Señores, me encuentro con el verdugo del humor de este país, el verdugazo. Vamos a rifar esa pasola cero kilómetros con llave inteligente encendido a distancia a todos los seguidores de Manolo Zuna. ¿Cuándo es la fecha, Manolo? Para el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Tú comenta, taggea y vamos de manera aleatoria con un sistema que tenemos. Vamos a entregar esa pasola KN Sport de Kakato 2022. ¿Cómo se llama tu canal, Manolo? Manolo Zuna DG en YouTube. Pues Manolo Zuna DG en YouTube será la rifa y el ganador se llevará esa pasola cero kilómetros. Llave inteligente, casco, seguro, GPS incluido. Gracias a ese verdugo, el papá del humor. ¡Adelante estudio! ¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución. Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Ey! 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 La camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. Pero hay algunas noticias, algunos temas que dicen, vamos a hacerlo, no es por azarajar, caramba, abordarlo de otra manera. Todo el mundo sabe. Bueno, recuerden, Ozuna Ronquido Solución. Para problemas de ronquidos, Ozuna Ronquido Solución. Si ronca, ya no va a roncar más. Si llamas a Ozuna, Ronquido Solución. Si tienes el aparato, te da mantenimiento. Si no lo tienes, pues ellos te lo venden. Lo que sea, te resuelven mascarilla. Lo que necesites, Ozuna Ronquido Solución. O te hacen el estudio como debe ser. Inmediatamente, vámonos entonces con las informaciones que están diciendo. Saben ustedes que en el fin de semana se hizo viral, lamentablemente, lo que ocurrió con un supuesto delincuente. Y Toxicro que le dio una peda en una correa al delincuente, a la persona que se acusa como delincuente. Y eso ocurrió por todas partes. Y como todo el mundo sabe, pues le hubieron muchas críticas. A Toxicro, pero vamos a presentar ahora, porque como es un violento y a la mayoría de la gente lo vio. Vamos a presentar la justificación que Toxicro quiere dar su versión sobre la razón por la que le hizo eso al nombrado joven como delincuente. Vamos a ver este par de videos donde Toxicro muestra desde su cuenta lo que el joven hacía. Veamos los videos. ¡Gracias! El robo parece que fue a las cuatro y media de la mañana. Esto fue lo que yo pude captar con las cámaras mías. Miren por ahí, por donde está el agua blanca. Miren al tipo ahí, donde está. Mírenlo ahí. Ahí está el tipo. En la serie BD del vecino. Entonces afuera hay un agente que lo está esperando. Ustedes van a ver en un rato cómo le empiezan a pasar los retrovisores o todo lo que extrajo. Mírenlo ahí, cómo le está pasando la vaina al otro ahí. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí te vieron la versión de Toxicro. Hay que presentar todas las versiones. Bullying 47 recibido. ¿De qué manera recibieron? Ven a ver qué manera más pintoresca, más singular recibieron en Colombia a Bullying 47. Tíralo el video. No sabes qué es lo que está. Bueno, en Colombia. No voy a poner a la heavy. Mira la gente que ya está. Mira, mira la gente que ya está. El tipo. Muy bien en Colombia, como en el turco. Conciende, durante el diseño. Bien, lo vieron en Colombia a nivel de los bomberos, a nivel de su camión de bomberos, como debe ser. Señores, este, el alfa, el alfa, miren lo que son los países de verdad. Miren lo que son los países de verdad. Miren qué rodó por todas partes. Miren lo que salió de lo que sucedió en aquel espectáculo del alfa. Consecuencia, lo que sucedió, consecuencia de ese acto simpaticón de Cherry. Miren, miren lo que mucha gente encontró. Eso, eso está bien, eso es Cherry. Es que Cherry es así. Ese es el Cherry. Miren lo que le costó el Cherry. Y le voy a hacer un comentario a eso. Adelante. Ahí vieron el post. Ahí lo vieron. Le costó al alfa 35 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué su pase en los países de verdad? En los países de verdad tú no puedes relajar con ese tipo de cosas. Yo sé cuidar. No, que tienen doble moral. Pero eso es lo que ha permitido que los países de verdad avancen. Aquí, ¿qué pasó con Tokichato que hizo algo peor? Y no sucedió nada. Porque no es un país de verdad. En los países de verdad eso no se deja pasar. Pero uno se pasó, se bajó a defender los símbolos de la iglesia católica y ellos mismos no lo defendieron. ¿Qué hacemos? Yo me harté de defender la iglesia católica porque ellos mismos no se unen a defenderse. ¿Qué vamos a hacer? No puedo hacer nada. Pero qué bueno que pasan esas cosas en los países de verdad para que aprendamos por qué los países de verdad avanzan. Allá no se dejan pasar ese tipo de cosas. 35.000 rayas le costó esa chelchita. Esa chelchita del chirricón le costó a la alfa. Esa chelchita. Ah, ah, los países de verdad. Eso no se deja pasar, los países. Vamos a ver cómo la condesa celebra su cumpleaños en un yate ahí. Bailando. La condesa. Bailando. Baila la condesa. 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 Condesa. Baila la condesa. La condesa. Dale. Señores. La vieron la condesa bien. Bien la condesa. En su lata. La condesa enterita. Roquita. Roquita. ¿Cómo? Señores, increíbles. Pero es cierto, Chubac que se ganó todos los titulares. Es tendencia al ministro de Interior y Policía. Miren por qué. Miren qué dijo Chubac. Adelante. El post de Chubac. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chubac. ¿Eh? Que ha bajado la delincuencia hasta un 40%. Pero... Pero... ¿Por dónde? Por la sala de su casa. ¿Eh? Que tiene guardepalta. ¿Eh? Que tiene de todo. ¡Chu! Ahí es Chu. no lo hagan, no lo permita por favor, Chubake no lo permita no lo permita no lo permita Chubake, por favor no lo permita señores, vamos a ver un baile muy original un baile muy particular parece que fue en el cumpleaños de Topsi que nos invitó a su cumpleaños y que somos panas pero tal vez en total, yo nunca voy a nada eso es lo que todo el mundo dice entonces para qué pido que me inviten, pano y jajaja pero bien vamos a este baile tan particular y peculiar de la insuperable Jessica oh mira como bailaron Jessica y la insuperable jajaja a ver que es bailando y el superario sobándole sudó Sudoglobal Sudoglobal bien señores Demi Lovato dijo yo no me voy a yo no me voy a quedar atrás si Chuse gana un titular yo me tengo que ganar otro oigan lo que ahora dijo Demi Lovato y ella dijo ah Chubá que cree que me va que me va a ganar a mí todos los titulares es la tendencia atiendan lo que dijo Demi Lovato yo lo entiendo yo entiendo Demi Lovato porque esto está que encontrar gente buena para pareja es tan difícil la pareja los que tengan su pareja buena agárrala y no la suelta no no se ponga solta su pareja que después no va a encontrar con quien bailar esto está así el que tenga pareja no la suelte y el que no tenga que la sepa buscar porque esto no es así ella dice bueno como no encuentro aquí será que me trata de gente porque no le ha ido bien con los humanos pero uno no sabe señores este increíble pero cierto la declaración de Scottie Pippen Scottie Pippen es compañero de NBA de Michael Jordan no sabíamos eso de Michael Jordan pero miren lo que dijo yo le voy a leer ustedes lo van a ver ahí en pantalla mientras yo les leo lo que dijo Scottie Pippen sobre Jordan Michael Jordan fueron compañeros en los Chicago's Boots los búfalos de Chicago creo que así que se traduce y oigan lo que dice Scottie Pippen de Jordan vamos a poner el post y lo voy a ir leyendo bien Scottie Pippen dice Jordan arruinó el básquet en los 80 en los patios se pasaban el balón pero en los 90 ya no los niños querían ser como Mike como Michael Jordan no pasaban el balón no querían defender al mejor quería todo hecho para él siempre creía que Lebrón es el mejor yo no sé ahora que siempre creí siempre creí que Lebrón es el mejor dice Scottie Pippen y miren las declaraciones que dio sobre Jordan no sabíamos que empezaba eso de Jordan para que usted vea la cosa de la vida parecía muy amiguito y todo pero para que tú veas yo me dio parece que nos llegaba muy bien pero bueno 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 siguiendo con las informaciones señores este le dije lo de este muchacho medio me perdí ahí con el pleito la cosa ah bueno el alfa otra noticia del alfa otra noticia el alfa mira lo que ahora quiere conseguir dale ahí al olímpico el alfa llenar el olímpico que por cierto aventura ya llenó el olímpico ahora viene con una segunda función para llenar son los primos creo que es la segunda vez que la aventura se hizo la otra vez hizo Romeo solo dos veces dos funciones en el olímpico y ahora con aventura que récord un súper récord como debe ser y ahora quiere el alfa llenar el olímpico está bien él puede llenar él lo puede llenar puede ser el muchacho está puerto para lo suyo que por cierto señores ya para finalizar increíble pero cierto se criticó los cambios que hizo el licei hizo la gerencia los dueños del licei cuando destituyó al gerente general y también sustituyó al manager pero han funcionado los cambios a coincidencia el licei lleva tres milos después de los cambios coincidencia quizás no eran ellos la situación pero no bien lo quitaron el licei ahora ojalá y siga ganando aunque diga este día que el equipo pasará yo no creo en eso pero lo importante es que ahora el licei está ganando y que el licei debe ser campeón ahora yo vuelvo a ser liceísta ay yo me quité cuando me dio el licei y si sigue perdiendo y vuelve a perder me quito otra vez me pongo en pausa me pongo liceísta en pausa ahora volví a ser liceísta porque el liceí volvió a ser bueno señores hemos llegado al final de nuestro no es para estar en el día cuídense mucho y si roncan ya lo sabéis una ronquido solución te resuelve los problemas de ronquido llama al 849 271 6460 849 271 6460 Ozuna ronquido solución cuídense mucho bendición para todos aquí no es por hacer Dios me lo bendiga Dios mío le